¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está la gente de... ¡Cuny! ¡Cuny! La provincia de Murillo ¡Familia Ocara! ¡Familia Chino! ¡Familia Díaz! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Saliendo de Lima, recordé tu nombre Llegando cuando la paz me puse a yo Pregunté a la vecina qué es lo que había pasado Quería llorando, me dijo que te habías pensado ¡Que lo leí! Eso de mi retrato, cuidando que lo pierdas Guarda loca, me recuerdo hasta cuando me olvides ¡Oiga, oiga, oiga! Y si no lo quieres, diría tu marido Este es el cabroncito al que tanto lo ha ¡Toma, toma, toma! ¡Ey! Saliendo de Lima, recordé tu nombre Y llegando a Johnny, después se añora ¡Ay, ay, ay! Pregúnteme a la vecina que es lo que ya pasamos Pero a la vecina me dijo Y estabas con el vecino de tu frente ¡Qué bonito! Saliendo de Lima, recordé tu nombre Llegando al auto, la paz me puse a llorar ¡Cantamos, cantamos, cantamos! Pregunté a la vecina que es lo que había pasado Y ella llorando, me dijo que te habías pensado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que lo haré, que lo haré con esta mala mujer! ¡Para darla tu cuido, que no se olvida! ¡Ay, ay! ¡Ay, que lo haré, que lo haré con esta mala mujer! ¡Para darla tu cuido, que no se olvida! ¡Y arriba, arriba! ¡La gente se olvida! ¡Rima! ¡Familiana! 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 ¿Dónde está, dónde está? ¡Qué bonito! ¡Están bailando! ¡Están gozando! ¡Están tomando! ¡Fuentecina! 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 ¡Qué bonito! ¡Familiana! ¡Familiana! ¡Familiana chino! ¡Familiana maugana! ¡Los flamantes hermosos! ¡Fuentecina! ¡Están en el segundo día de matrimonio! ¡Eso! ¡1 y 2 los flamantes hermosos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita Sí, sí, sí Qué bonito se baila, qué bonito se alza Rico pues La gente va a salir de mi coli Sí, sí, sí ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? Y vamos a cantar a la goza Todo el mundo se admiró Del mal paso que yo Con cuanto me olvido Y otros hacen peor que yo Y andamos, y andamos, y andamos Todo el mundo se admiró Del mal paso que yo Con cuanto me olvido Y otros hacen peor que yo Saluda, 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 saluda Al fin todo se acabará Al fin todo terminará La pata huella de tu querer En mi solito se acabará En mi solito se acabará Al fin todo se acabará Al fin todo terminará Al fin todo terminará La pata huella de tu querer En mi solito se cantará ¡Qué bonito! ¡Oye! ¿Dónde están los flamantes esposos? ¿Dónde están los flamantes esposos? ¿Dónde están los flamantes esposos? ¡Besos! Arriba, arriba los flamantes esposos Arriba, arriba los flamantes esposos Por confiando De seguir la llave de mi corazón Quiero que te la devuelvas Porque mañana me... ¡Qué bonito! Y otros de las esperanzas De quererte hasta ti Tú misma tienes la culpa De haberme hecho la presión ¡Como dice! Ahora Y otros de las esperanzas De quererte hasta ti Tú misma tienes la culpa De haberme hecho la presión ¡Besos! 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 ¡Ahora! Ay, por Dios, por amor de Dios No sé qué hacer con esta mujer Tratar conmigo Tratar con otro Es estrategia Que levanta a mi ¡Besos! Ay, por Dios, por amor de Dios No sé qué hacer con esta mujer ¡Besos! Andar conmigo Tratar con otro Esa es la pica Que me manda ¡Besos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Para yugle a producciones! ¡Yugle a producciones! ¡Qué bonito! ¡Con mucho cariño! ¡Y ahí es eso! ¡Amor! ¡Ey es el sagrecito! ¡Y los mismos escenarios! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y entonces, magistral! ¡Eso, eso, eso! ¡El magistral del Rampito Puma! ¡Mi profe querido! ¡Era de la gente! ¡Desde Juliaca, Perú! ¡Uy, sí! ¡Qué bonito! ¡Ahora! ¡Vuelta, vuelta, vueltecita! ¡Vuelta, vuelta, vueltecita! ¡Vuelta, vuelta, vueltecita! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Sigue bailando, sigue pisando Sigue bailando ¡Ay, ay, ay! ¡Rico, pues! ¡Ara! ¡Familio bailando! ¡Familio chino! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Ahora! ¡Ahora no! ¡Písame, písame, písame, písame! ¡Ganale, ganale, ganale! ¡Ahora! ¡Una insta más! ¡Y otra insta más! ¡Una insta más! ¡Y otra insta más! ¡Una insta más! ¡Otra! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Qué bonito! ¡Rico! Cantamos, cantamos, cantamos Ahora Corazón, corazón ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa, Luis? Corazón Cántale, mi pareja, cántale, pero sin llorar Corazón, corazón ¿Qué te pasa, Luis? Corazón ¡Ay, corazoncito! Todo mal tiene remedio, menos la muerte no tiene Cántale, con sentimiento Todo mal tiene remedio, menos la muerte no tiene ¡Ay, ay, ay! Me dicen, me cuentan ¿Qué te dicen, saboncito? ¿Qué te dicen? Y ya tienes otro dueño Y ya tienes otro dueño Me dicen, me cuentan Ya te dicen Que aquí te hizo otro dueño Cántamelo sin llorar Quiero, pues, como te has querido Amando, pues Cuidando, pues, como te has traicionado Cuidando, pues, como te has traicionado ¡Oye! ¡Ay, ay, ay, ay! Quédelo, pues Como me has querido Como me has querido Amando, pues Como me has amado Cuidadito con traicionarme Eso Como me has traicionado Como a mí me has traicionado Como a otro también Eres en mi cuenta ¿Qué te dicen, ay? ¿Qué te dicen las chisposas? Que aquí en mis ojos lo calló Ay, ay, ay Quieres lo pues como me has querido Amas lo pues como me has amado Cuidándose con traicionar Pongo a mí me has traicionado Por un vencito que tú me distes Me llevas mis alacostes Toma, 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 toma Como no quiero voy a acusiones Toma tu vencito y otra vez Ay, ay, ay Por un vencito que tú me distes Me llevas mis alacostes Cantamos, cantamos, cantamos Como no quiero voy a acusiones Toma tu vencito y otra vez ¡Qué bonito! ¡Ahí está la familia Paulera! ¡Familia Chino! ¡Ahí está la familia Paulera! ¡Ahí está la familia Paulera! ¡Ahí está la familia Paulera! Estamos transmitiendo en vivo con duras producciones Sonido ambulativo Ahí está el ruido Y dónde está la cervecita Está tomando, sí o no Ahí está Saludos a la benzina Ahora Y dónde está la cerveza ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está mi cerveza? ¿Dónde? Ahora ¡Echa! 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 ¡Qué bonito! Unita más Unita más Unita más Unita más Lo nuevecito de sabrosito Ya se viene con tu trombo Sí, sí, sí Sigue bailando, sigue Sigue gozando Sigue moviendo Sigue bailando Sigue bailando Sigue gozando ¡Cantamos, cantamos, cantamos! Una boliviana me dijo Vamos a bailar ¡Cantamos, cantamos, cantamos! Como sabrosito, decente, querén bailar el puto-puto-puto-puto Mucha femenita preciosa, seguro de ser los demás a morir Mucha femenita preciosa, seguro de ser los demás a morir Porque las chicas paseñitas quieren bailar el puto-puto-puto-puto Porque las chicas paseñitas quieren bailar el puto-puto-puto-puto ¡Oye! Las chicas paseñitas, oloreñas, cochaninas, con dos hijas Todos quieren bailar el puto-puto-puto-puto-puto Al estilo de Elisa Liscito Sí Y los principdatos en el ambiente ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Extamos gracias! ¡Rick high! ¡Extamos trayéndote en vivo por Tura Producciones! ¡Echo! En las redes sociales perfectas ¡Vámonos! ¡Vámonos! Boliviana me dijo, vamos a bailar Una paseñita me dijo, vamos a bailar Como sabrosito decente que te ha de bailar Como sabrosito decente que te ha de bailar Mucha rapinidad, don Chotan Seguro de celos te vas a morir Porque las chicas paseñitas quieren bailar Porque las chicas horriureñas quieren bailar Canta, no baile, no baile, mi pasenita será solo para mí Canta, no baile, no baile, mi pasenita será solo para mí Canta, no baile, no baile, mi pasenita será solo para mí Canta, no baile, no baile, mi pasenita será solo para mí Y ahí está Si, si, si Quien te canta y el canto se llama Felicen Sabrosito Y nosotros somos Los principales escenarios Cuando se muera mi suegra Voy a hacer una escalera Para bajarla a su tumba Y pisar su calavera Cuando se muera Mi suegra Voy a hacer una escalera Para bajarla a su tumba Y pisar su calavera ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Que vivan las suegras! ¡Vuelvan las suegritas y heridas! ¡Pero bien lejos! ¡Lejitos muy lejos! ¡Ey! 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 ¡Ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡Dónde están los soleros! ¡Dónde! ¡Dónde están las soleras! ¡Dónde! ¡Dónde están los soleros! ¡Dónde! ¡Oigan los solteritos a él! ¡Sí, sí, sí! ¡Y oigan los casados! ¡Sacos largos! ¡Sacos largos! ¡Los pocholos! ¡Mantanidos! ¡Mantanidos! ¡Yes, sí! ¡Impa! 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 ¡Qué bonit! ¡Quién! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Gara da! ¡Karada! ¡Karadada! ¡Karada! ¡Sabor! ¡Uy! ¡Shit! ¡Para ayuda a losvenes! ¡Para cómo lidiarán! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Muchas felicidades! ¡Wilson y Vicky! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Puente los alazos, señoras y señores! ¡Buenas tardes a todos! ¡Nuevamente vamos a mandar los alumnos especiales para la familia Paucara! ¡Familia Díaz! ¡Ay, ay, ay! ¡Rico, pues! Retorna gracias al sonido Le dice el sagro sino para ti Y lo príncipe del escenario Salve para ti En las 36 cuentas de Rapido Ahora ¿Qué creías sin gran tanto en que pensabas? ¿Qué creías sin gran tanto en que pensabas? ¿Cómo dice? ¿Qué creías sin gran tanto en que pensabas de mi amor? Para todas las ingrandas ¿Acaso irá para ti el sonido en que pensabas? ¿Acaso irá para ti el sonido en que pensabas? ¿Qué bonito? Ahora Cantamos En tu vida yo he sido una ilusión cualquiera Sigue, sigue, sabrosito En tu vida yo he sido una ilusión cualquiera Ahora Toma Mírame en tu vida porque todo se hagan Todo bonito Sin llorar Mírame en tu vida porque todo se hagan Que bonito Salve, salve Para todas las ingrandas Ay, ay, ay Aquellas ingrandas Como ella Como tú Como tú Como tú comprenderás Señora ¿Qué creías sin gran tanto en que pensabas de mi amor? ¿Qué creías sin gran tanto en que pensabas de mi amor? Como tú Como tú ¿Qué creías sin gran tanto en que pensabas de mi amor? Como tú 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 ¿Qué creías sin gran tanto en que pensabas de mi amor? ¿Qué creías sin gran tanto en que pensabas? Sube por Inglaterra Sube ¡Muy bien! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! ¿Dónde está la gente de Cubana? Más o menos de Goni ¡Buenda, guendacita! ¡Buendecita! Sigue, 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 sigue... Sigue bailando Sigue analizando Sigue veasando Sigue bailando Sigue a besando Sigue moviéndolo, cintura Cintura, 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 cintura Cintura La sonido fue el río Y ahora producciones Sí, sí Unita más, la trita más Unita más, la trita más Unita más, la trita más A mi novedad, a la troneda Sí, 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 sí ¿Dónde está la gente de Juana? La gente de Coni Entre el licor y el licor Producí este nombre Y se da a olvidar Pero más después Cantamos todos, cantamos Entre el licor y el licor Producí este nombre Y se da a olvidar Pero más me recuerda Sabrosito Mi mente te llama Mi mente, mi mente, mi mente Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¿Qué destino y justo De quererte tanto? Ay, 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 ay Entre el licor y el licor Para el licor y el licor Si es que cometió un error Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, perdona En el vaso que tengo Llevando la mis pena Como dice Si es que no me lloré Dios mío, perdona En el vaso que abrigo Llevando la mis pena Mi mente te nombra Mi mente te llama y hay noche que buscan Mi corazón te llame Mi corazóncito Qué destino mi rostro De querer respetar Mi mente te nombra Mi corazón te llame Qué destino mi rostro De querer respetar Pensaría esquivando, llorando Pensaría esquivando, sufriendo Esta vez me equivocaste, mi grato No será como tú quieras, amor, mi amor Pensaría esquivando, llorando Pensaría esquivando, sufriendo Esta vez te quito, las que paisan No será como tú quieras, amor, mi amor Ay, 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 ay No será como tú quieras Para Jufra, traducciones Y la gente de Tony Hoy en la gente de Tony Transcripción Los amigos de la España La gente no descuida ¡Pi! 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 ¡Qué bonito! ¡Y el daño de los santos! ¡Los flamantes se pasan! ¡Hola! ¡Sí! 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 ¡Resbaladito! ¡Pu! ¡Mira! La gente va a salir de Cone ¿Dónde están mis amigos de Cone? ¿Hay cervezas, tío? ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde va la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está mi cerveza? ¿Dónde? ¡Ahora! ¿Cómo teните dejar tu cerveza? ¿Está? ¡Sí! 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 Y también el enemigo Javier Llanos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Levanten las manitos arriba Seguimos, seguimos, seguimos Cantando Mañana, mañana, mañana te voy ¿Dónde, dónde, dónde? Mañana, mañana, mañana te voy Ya me voy Sin mirar tus ojos Ni decirte a mí Sin llorar Sin mirar tus ojos Ni decirte a mí ¡Qué bonito! ¿Quién tiene tus ojos? ¿Quién quiere llorar? ¿Quién quiere, quién tiene esos ojos? ¿Quién quiere tus ojos? ¿Quién quiere llorar? ¡Oh! Aunque llores sangre Ya no son de ti ¡Ey! 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 Aunque llores sangre Ya no son de ti Así ¡Oye! Mañana, mañana Mañana mejor Pasado, mañana, ¿dónde estaremos? Estaremos en Patacamaya mañana Pasado nos vamos a Oruro Seguimos ¡Oye! Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos haciendo bailar a la gente ¡Ey! ¡Eso, Ravito Poma! ¡Javier Llanos! ¡Ey! ¡Eso, Ravito Poma! Y aquí estamos flamantes esposas Y en vistas ¡Gracias! ¡Que bonito! ¡Hiericiendo hombre! ¡Ahora! Que vendrán mis padres También presentar Queremos racharme Toda esta noche, a la madrugada, te va a quemar ya Toda esta noche, quiero entorba ya Así, así, así me gusta Así, así, así me gusta Y siguen bailando, siguen gozando, siguen moviendo, siguen bailando Y el bonito, para mí la más buena, para mí la chino Ahí está la gente más alegre, gracias al sonido Full activo, full activo mis grandes hermanos Písame, 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 písame Ándale, 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 ándale Asóndalo, asígalo, asóndalo, castígalo Asóndalo, castígalo Asóndalo, castígalo Entregar mi vida, quisiera Solo mi vida A los milos de un cuchillo Como dice Señora Entregar mi vida, quisiera Solo mi vida A los milos de un cuchillo A ver, sin esa manera Se acabaron bien, insistís Sigue, sigue, sigue A ver, sin esa manera Se acabaron bien, insistís Ahora ¡Adiós! Qué triste había sido un amor mío ¡Ay, qué triste había sido! ¡Qué triste había sido, qué triste! Se acabaron bien, insistís ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! Jamás pensaba que granda Se acabaron bien ¡Canta, baila! Jamás pensaba Solita Se acabaron bien ¡Así! ¡Esa! ¡Ay, qué triste había sido, qué salida! Así es, Crisman Separarse de un solo mío ¡Qué triste es la vida! ¡Qué triste es la vida! Separarse de un solo mío ¡Sí o no! ¿Dónde está la gente de Connie? ¡Sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde están los flamantes, esposos? ¡Rrrrrr, rico pues! ¡Para Willy! ¡Ey, na! ¡Todos cantamos! ¡Cantamos! ¡Cantamos, cantamos! ¡A los libros de otro cocheo! A ver si de esa manera se acabara, me hiciste Ya estamos, ya estamos, ya estamos A ver si de esa manera se acabara, me hiciste Que bonito, ahora Que buena bola me diste, he buscado lo mejor Y cambio a cinco trato que me pade mejor Que buena bola me diste, he buscado lo mejor Y cambio a cinco trato que me pade mejor ¡Ey! 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 ¡No hay una feliz en el ser racino! ¡Eso! 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 ¡Racina! 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 ¡Dale! 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 El Guadalajara y el Gonzalo Y el Gonzalo Sí, sí Ey, ey, ey Ey, ey, ey Sí, sí Sigue 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 gozando Sigue Sigue moviendo Sigue zapateando Ven en la puerta y en el bar Ven en la puerta y en el bar Ven en la puerta y en el bar Y la mano arriba Ey, ey, manito arriba Ey, ey, los brazos arriba Ey, ey Ay, ay, ay Chico Sigue Ay, ay, ay Uh